Sí, el fin de semana nos informaron desde Nivel Nación que hay un caso confirmado de sarampión autóctono, no fue exportado, sino que es un caso de un bebé de 19 meses sin vacunación previa de la vacuna de sarampión que se hace al año. No hay pruebas de que haya viajado afuera del país ni que haya estado en contacto con gente que haya estado fuera del país en zonas donde circula el virus. Así que por favor solicitamos a la población de acá del Bolsón y la comarca que también se acercan a vacunar al vacunatorio, acercarse con las libretas a verificar, no tanto de los niños sino también de los adultos, no queda exento en los adultos sino que es para toda la población en general la vacunación. Hay que tener en cuenta que la vacunación de triple viral se realiza cuando el bebé cumple los 12 meses, el año de vida, tiene que recibir la triple viral que es una dosis. Después hay nenes que el año pasado tuvimos una campaña de sarampión, sí que van a tener dos dosis, pero por calendario es una dosis a los 12 meses. Después se hace la segunda dosis cuando cumplen los 5 años al ingreso escolar. Así que solicitamos que todos los papás se acerquen con la libreta a chequear, puede ser acá en el vacunatorio o en el hospital. Y los adultos también les solicitamos que si no tienen carnet o tienen dudas, se acerquen al vacunatorio o algún CAP cercano a consultar, porque ellos deben tener dos dosis aplicadas de triple viral o doble viral de campañas anteriores. No es que sea una campaña, sino que es una solicitud de refuerzo de estar al día con el esquema. Y después, sobre todo, somos zona turística, así que viene gente de todos lados y no estamos libres de que el virus ingrese a la localidad, como ha pasado en años anteriores. Hace mucho tiempo hubo un caso positivo acá de sarampión, que tuvimos que hacer bloqueo urgente en una zona de un barrio. Y también fue un adulto, en ese momento fue un adulto. Esta es la primera vez que tenemos información de un niño de 19 meses sin dosis previa de vacunación. Así que, por favor, acercarse. Sí tener en cuenta que las personas que nacieron en el año 1965 están exentos de esta vacunación, porque como ellos estuvieron expuestos en una pandemia muy grande de sarampión que hubo, tienen inmunidad por haber estado cursando en ese momento la enfermedad. Bien, así que es importante esto, Romy, tener en cuenta que en este momento, a nivel nacional, hay una alerta y es importante pasar e informarse aquí en el vacunatorio los papás y las mamás. Exactamente. Tanto el esquema del niño como el del adulto. Mayores de 18 años pueden consultar y si tienen planes de viajar al exterior o al norte o en Salta, que está justito el caso, es acercarse y consultar. Para cualquier parte que vayan, nosotros tenemos vacunas disponibles y está bueno que chequeen no tanto de sarampión, sino que también tenemos las antitetánicas, que si hay que comprarles están muy caras, así que está bueno que se acerquen a aplicar también por alguna picadura, por algún corte, una herida profunda, sobre todo para evitar infecciones. Así que, por favor, acercarse. Romy, ¿cómo están trabajando esta semana? Nosotros esta semana estamos de lunes a viernes, de 9 a 14, lunes, miércoles y viernes, estamos de 4 a 19 y 30, modificamos el horario de verano. Y mañana acá el hospital hace paro, pero nosotros ante esta situación, que está ahí de alerta, nosotros no vamos a cerrar el vacunatorio. Tenemos abierto tanto a la mañana como a la tarde, estamos atendiendo al público. Bien, así que entonces, en el marco del paro general de mañana, ¿el vacunatorio está garantizado durante todo el día? Nosotros, sí, mañana trabajamos todo el día en nuestro horario de jornada laboral normal. Bueno, y también la guardia, ¿no? Como siempre, garantizada. Sí, la guardia también. ¡Suscríbete al canal!